¡Lucía! ¡Es Lucía! Aseguraría que calza un 42 y que lleva tacones de goma. Hay huellas de pisadas en el jardín. Vaya, ya salió la periodista. ¿Qué has querido decir con eso? Creíamos que te había ocurrido algo. Aún no, pero me ocurrirá. Estoy resuelta a descubrir quién me intentó asaltar. Algún ladronzuelo sin importancia no vale la pena de que te preocupes. ¿Tienes algún interés especial en ello? Lucía. No. ¿Por qué? Por nada. Olvídalo. Voy a vestirme. Sospecho que hoy por primera vez llegaré puntual al periódico. Nunca me ha gustado esta chica. Laura, ya sabes que no quiero que se murmure de nadie. Perdona, Elena. No he podido evitarlo. ¿Vamos a arreglarnos? Vamos, que hoy tengo que ponerme guapa. A la salida del trabajo vendrá a buscarme mi novio. ¿Están preparados los desayunos? No, no están preparados. Lo haremos enseguida. Pero que conste que yo le vi. Intentó saltar por la ventana. Y que conste además que nunca he padecido de alucinaciones, ¿eh? ¿Durará mucho el concierto? Lo siento, nena, pero tu música no me inspira. Ningún buen pensamiento, quiero decir. El piano es la válvula de escape de las románticas. ¡No! ¡No! En la India, una manada de cocodrilos se ha comido a 24 personas. A mí esas cosas no me causan impresión. Lo terrible hubiera sido lo contrario. Para impresión la que ha causado Clara en el jefe. No exageres. Te advierto que don Leandro Urbieta III es un hombre muy peligroso. Solo me ha hecho unas preguntas sobre la sucursal de Bilbao. ¿Con respuesta pagada? No iréis a pensar nada malo. Desde luego que no. Lucía es muy ingeniosa. No le hagas caso. La lástima es que no guardes su ingenio para ella. Soy generosa y me gusta repartirlo con las que no lo tienen. ¡Callaos! En esta casa están prohibidas las discusiones. Bueno, me voy a acostar. Mañana es domingo y quiero ir a misa temprano. Entraré un momento a ver si Alicia necesita algo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Laura. ¿Te dijo Alberto si vendría mañana? ¿Por qué había de decirlo? Es cosa sabida. ¿Recuerdas que haya faltado algún domingo? No, no, desde luego. Pero como habló de un viaje. Nadie le haría viajar en domingo. Vendrá como siempre. Tomará su café como siempre y se irá. Como siempre. Creí que en esta casa no podía entrar ningún hombre. Alberto es una excepción. La única. Tiene salvoconducto especial. Es mi abogado. Le conozco desde que tenía cinco años. Por fin. Adiós, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. ¿Qué traje lleva? ¿Quién la viene a buscar? ¿Su novio? Novio no es exactamente la palabra. Se usa tan solo para no tener que decir una barbaridad. ¡Lucía! ¿He dicho alguna barbaridad? ¿Sí? Perdona, nena, pero por lo visto me ha servido sopa de tortuga. No importa. Aún no es tarde para ir a montar. Pero es tarde para estar contigo. Me han robado media hora de estar a tu lado. ¿Te pesa de veras? A mí mucho. Pero más le pesará al ladrón. ¡Sí! ¡Gracias! Prefiero quedarme en casa. A veces me parece que nos ocultas algo. ¡Mira! ¿Habéis visto? Luego diréis que soy mal pensada. ¡Ja! Y sin embargo, como habéis podido comprobar, casi siempre tengo razón. Aseguraría sin temor a equivocarme que sé exactamente a lo que ha venido. Como aseguraría también que ya sé quién es el que calza un cuarenta y dos. Buenos días, Elena. Buenos días. Oye, Alicia, si no estás muy cansada, ¿te importaría peinarme con el pelo recogido? De ningún modo. Ya sabes que a Alberto le gusta mucho. Estás deliciosa con ese peinado. Me lo voy a creer, Alberto. Hace cuatro domingos que me dices lo mismo. Para el próximo procuraré pensar algo nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y las otras muchachas? Lucía ha ido a un concierto. Tiene que hacer la crítica. ¡Uh, lo siento por el compositor! Marga y la señorita de Araoz están en su cuarto. Y Alicia ha salido con su novia. ¿Se van a casar pronto? ¿Lo sabías? Vaya, lo celebro. Me encantan las bodas. Lo triste es que haya de conformarme con las de los demás. Este es especial para don Alberto. Le he puesto unas gotitas de coñac. ¿Qué murmuráis? Nada. Me decía... Me decía que está la tarde para llover y que ya han caído cuatro gotas. Nunca he tomado un café tan excelente como este. Vamos, ya empezó el coro dominical. Lleva años repitiendo la misma frase. Nos la sabemos de memoria. Es que las grandes verdades son inmutables. Hace siglos que un hombre dijo por primera vez te quiero y desde entonces no se ha encontrado otra frase mejor. Son dos palabras tan solo, pero tan convincentes. Sí, deben serlo mucho. ¿Alguien habrá en Zaragoza que debió decírselas alguna vez, no? Si existiera ese alguien en Zaragoza, nunca me habría marchado de allí. Sí, sí, un momento. Es para Marga. Voy a avisarla. Bueno, Elena y Alberto tendrán que hablar de sus cosas. ¿Qué os parece si fuéramos a dar un paseo? Me parece muy bien. No os vayáis, no es necesario. Pero mujer, déjalas que se vayan. Un paseo a estas horas es muy saludable. Aristóteles paseaba siempre. ¿Quién era Aristóteles? Calla, tonta. ¿Debía de ser algún amigo suyo? ¿Diga? Sí, dime. ¿Por qué? Entonces no te espero. Ni más tarde tampoco. No te esfuerces. Pues no lo sé. No te preocupes, hasta mañana. Adiós. Ricardo no vendrá esta tarde. Ni esta noche. Es un hombre de negocios, ¿comprendes? ¿Os ha pasado algo? No, no. Nada. Eso. Negocios y más negocios. Hola, Alberto. Perdóneme que no lo haya saludado como usted se merece. Es que me merezco aún más. Si no sales con Ricardo, podrías venir con nosotros. ¿Dónde vais? No sé, es indiferente. ¿A donde tú quieras? Magnífico, os invito a beber algo. Me hace falta. Adiós, Alberto. Hasta el domingo. Adiós, señor. Laura, ¿tú no vienes? No. Tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es acompañarnos. Necesitas alegrarte como yo. Beberemos juntas. Está bien, pero yo tan solo bebo té. A mí el té ya me lo ha dado Ricardo. Vamos. ¿Contenta? No puedo quejarme. Di más bien que no quieres. Otras mujeres en tu lugar no harían otra cosa. Otras mujeres no tienen una pensión como esta. Tú no sabes hasta qué punto me ha servido de ayuda y de consuelo. A veces alguna de las chicas entra en mi cuarto y me explica su último desengaño o su más nueva ilusión. Yo las escucho maternalmente y procuro aconsejarlas. Eres muy buena, pero vives un poco atrasada. No, no es bondad por mi parte. Es egoísmo, tal vez. Con sus problemas, pretendo olvidar el mío. ¿Y lo logras? No. A mí me pasa lo mismo. Tu problema me obsesiona continuamente. Y tampoco es por bondad. Es por egoísmo también. Yo quisiera... Alberto, no insistas. Perdóname si por una vez no te complazco en algo que me pides. Pero no tengo más remedio que insistir. Como abogado he analizado tu caso muy a fondo. Y puedo asegurarte que será relativamente fácil conseguir la separación legal y hasta si me apuras, la anulación de tu matrimonio. Hace años, ante un altar, prometí a Dios permanecer unida y ser fiel a un hombre. El hecho de que él no haya cumplido su promesa, no me excusa a mí de cumplir con la mía. La noche se aclara, ¿no te parece? Gracias, Alberto. Sí, sí. Mañana hará un día excelente.